Hola que tal, bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video El día de hoy te quiero compartir dos decoraciones muy bonitas y sencillas con temática de Kitty y con temática de Cinnamon Roll El primero va a ser la decoración de un pastel de tres leches de chocolate relleno de fresas y duraznos con crema y como estás viendo aquí le puse el fondo en color rosa pero en esta ocasión no lo pinté con aerógrafo manual lo hice pintando la crema con la técnica que te he mostrado de la bolsa para hacerlo más fácil y aquí como estás viendo con la duya de flores con la que hacemos las rosas estoy haciendo unos columpios esto lo vamos a lograr ocupando la duya con la parte sesgada la más corta hacia arriba y desplazándolo de una forma descendente ok, bueno aquí le estamos poniendo otros detallitos pues para que se vea bonito y acompañado de otro color poniéndole siempre su cierre en la parte de abajo y bueno también aquí yo este pastel me dijeron nada más ahí póngale cualquier decoración de Kitty y pues a mí me gusta hacer las cosas así que sean bonitas que luzcan no porque sea algo sencillo sino que se vea bonito y bueno aquí vamos a combinar los colores porque pues bueno se debe de ver así muy femenino muy 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 tierno sí que se vea muy tierno y bueno aquí con color morado vamos a hacer unas rosas igual con la misma duya que hicimos los columpios nada más que ahora vamos a ocuparla para hacer unas rosas y bueno voy a poner dos rosas en cada orilla y después vamos a completarle con unas en color blanco para que tenga ese juego de color y tenga ese contraste y como todo con Kitty es de esos colores pastel pues por eso lo estamos haciendo con esta temática ok, mira aquí vamos a ocupar bien poco a poco haciendo los pétalos para que queden bien marcados y bien bonitos mira nuestras rosas dependen de... recuerden que yo siempre les digo si el pastel es muy grande pues las rosas deben ir grandes si el pastel es mediano, medianas y así sucesivamente en este caso es un pastel mediano y pues las rosas no deben ir tan grandes porque si no van a ocupar más de lo que deben y se va a ver desproporcionado bueno aquí les estamos poniendo unos botoncitos también en cada punta de la unión de los columpios para que se vea ese detalle bonito a eso igual lo hacemos haciendo un movimiento de arriba hacia abajo para lograr que se hagan esos pétalos y bueno como les comenté para que se vea el contraste de ahí de todos los colores y una combinación bonita estamos poniendo ahora unas flores en color blanco ya sabes haciendo el movimiento en forma de arcoiris y cada que vas bajando un pétalo vas abriendo es muy fácil tengo videos aquí en mi canal de YouTube donde les enseño a hacer paso a paso nuestras rosas así es que igual si quieres verlo el procedimiento bien bien como es que hacemos las rosas puedes ir a ver ese video pero mira aquí estoy mostrando y como te dije vamos a dejar la parte de medio libre porque ahí vamos a poner nuestro topper cake con la figura de Kitty ok mira ahí vamos a poner a la muñequita a la famosa muñequita la gatita más famosa del mundo y mira en la parte de medio no le puse botón moradito precisamente porque iba a poner ahí la carita de Kitty ahí la estamos acompañando en la parte de atrás y ahí le vamos a poner unos detallitos mira unos corazoncitos ya sabes cosas que se vean bonitas que se vean tiernas que siempre acompañan a nuestra amiga la gatita más famosa del mundo y ve unos moñitos que son muy característicos de ella y ahora vamos a ponerle el nombre obviamente se lo vamos a poner en color morado para que resalte y contraste muy bonito ok ya sabes si las letras las ves al revés no piensas que no sé escribir o que estoy escribiendo en árabe no 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 lo que pasa es que como estoy grabando con la cámara frontal pues así se ve ok pues bueno mira ahí vamos a terminar de ponerle unos corazoncitos para que termine de lucir y ahí está no puede faltar sus sprinkles para que tenga ese toque ya sabes brillante mira ahí está ahí quedó ve que bonitas se ven las flores acompañando a Kitty algo sencillo pero que realmente se ve muy bonito no es tan complicado hacer si haces el paso a paso que yo te muestro y mira y por segundo te voy a mostrar la decoración de este pastel que también es un pastel de chocolate de tres leches con relleno de de fresas y galletas Oreo y aquí igual no pinté el pastel del fondo con aerógrafo pinté la crema en color azul y mira le vamos a poner un obleo comestible y como siempre te lo he dicho la oblea no debe de ir sobre colores así es que por eso estoy poniendo esa capa de color blanco para que ahí repose nuestra oblea y no se distorsione los colores no se haga fea y mira así vamos a despegarla vamos a colocarla y miren y como este pastel siempre les he dicho vean la oblea y tiene mucho azul es como un fondo azul y se ve un arco iris ahí entonces por eso decidí hacer ese fondo azul ok y miren ahí vamos a ponerle acompañarlo con un color rosita porque también este personaje el cinnamon roll es un personaje que ocupa muchos colores pastel y por eso ahí le estamos poniendo a la orilla de abajo en un color azul rosita pastel y ahí le vamos a poner también un color amarillo para que tenga ese contraste ok y bueno con esos mismos colores vamos a ponerle unos columpios ahí primero en color amarillo y después lo vamos a contrastar con color blanco para que tenga ese juego de colores que sea un pastel colorido pero en colores pastel miren y ahí que tenga ese juego como siempre lo menciono que tenga que ver con lo que está en nuestra oblea ok y mira ahí es un pastel muy colorido y que se ve bonito sencillo de hacer y ahí están dos opciones más que yo te dejo para que si tú quieres empezar a hacer pasteles los puedas agarrar como referencia y mira ahí le pusimos unos sprinkles en cada unión de las gotas y listo ahí quedó nuestro pastel espero que te haya gustado nos vemos a la próxima adiós y listo